Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan deseo Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, porque te empeña Corazón, porque te empeña Corazón, porque te empeña Corazón, no es hora de llorar, aguanta tu penar, muy dentro de mi pecho Tu dolor, también es mi dolor, aguanta corazón, no seas tan deseo Ay corazón, me lastima tu latir Corazón, porque te empeña 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 Corazón, porque te empeña